Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Sandra de Gómez y con este video yo quiero compartir contigo dos cosas. Primero lo que es un portafolio de Homeschool, a la vez que voy a ir mostrándote lo que yo he hecho, la carpeta que yo he hecho. Y también quiero darte 10 tips sobre cómo armar tu portafolio. Así que, pues primero que nada, un portafolio es un registro, es una recopilación de todo el progreso académico durante todo el año escolar. Lo que me ha encantado de tener aparte un portafolio de evidencias es que aquí a través de él yo puedo ver cada tiempo invertido, ¿verdad? En todo el progreso gradual, en este caso de mi hijo, y verlo todo que está representado en una carpeta. Entonces eso me llena como también de satisfacción al ver que con la ayuda de Dios, cómo él ha ido progresando. No solamente es ese registro o esa recopilación de esa información durante el año escolar, sino que llega a ser también una gran satisfacción que vale oro y sobre todo dándole las gracias a Dios. Para serte sincera, así como que al inicio sí me sentí un poquito como que abrumada y decir que voy a incluir en mi portafolio. Será que todo lo que mi hijo ha hecho durante todo el año escolar o qué hojas son necesarias, etcétera. Así que investigue un poquito sobre eso y hay muchos tips, hay muchos consejos que han ayudado. Y entonces por eso quiero mostrarte para que tú tengas en síntesis una forma rápida, una guía, para que tú puedas tomar lo que tú necesitas y armar tu propio portafolio de evidencias. Son 10 tips los que te quiero compartir y el primero es, primero, investiga sobre lo que dice el gobierno sobre educar en el hogar. Aquí en Colombia, donde nosotros vivimos, no hay una regulación como tal, pero la ley colombiana sí nos permite a nosotros como padres optar por esta opción y además pues también nos brindan herramientas para que pueda ser validada el proceso por medio de evaluaciones, ya sean virtuales o presenciales. Entonces también hay una ley que permite este proceso y abarca de la misma constitución política y también el Ministerio de Educación Nacional que nos dice cómo homologar esos grados y validar incluso hasta el bachillerato. Entonces esto entiendo que varía conforme al país en donde tú vives. Número dos, en lo personal esto también fue muy importante para mí, el tener un fundamento bíblico que me inspire y que me refresque. ¿Por qué? Porque yo sé que el educar en casa, hacer homeschool, pues no es una tarea sencilla, es muy desafiante. He puesto aquí algunas frases, el propósito de la educación que exalta a Dios, un patrón bíblico y lo que es la meta de la crianza. Entonces eso ha sido muy importante para mí como cristiana. Número tres, también haz una lista y consigue los materiales necesarios. Esto también puede variar, depende cómo es que tú, en dónde quieres recopilar toda la información, un tipo de archivo, un tipo de folder en específico. Yo sé que muchas personas usan una carpeta y en realidad a mí me ha funcionado bastante bien una carpeta de estas de tres anillos. Y entonces ya simplemente lo que hice fue comprar lo que son las bolsitas transparentes para ir recopilando ahí mismo todos los trabajos de mi hijo. Yo compré esas hojas protectoras y también compré separadores porque los separadores me ayudan para cada materia en específico. Número cuatro, haz una portada. Yo hice esta portada con una fotografía de mi hijo y el versículo clave. Creo que es interesante también que podamos incluir a nuestros hijos, aunque estén pequeñitos, para que ellos también hagan su aporte y vean también ahí plasmado lo que ellos hicieron. Entonces es una idea. Número cinco, agregue las primeras hojas. Una lista de los libros de texto. El plan de estudios que estoy utilizando. En mi caso, como es AVECA, entonces ellos proveen esta secuencia didáctica donde cada materia se desglosa de lo que él va a ir viendo durante todo el año. Así que yo lo que hice fue imprimirla y tenerla aquí a la mano también como parte de esta carpeta para tener la evidencia de todo lo que él iba a ir aprendiendo de cada materia. Puedes poner una lista de todos los libros que él ha ido leyendo y creo que esto es como que una meta también a la vez para uno mismo. Nos va a motivar para también armarnos de una biblioteca o irnos armando durante el proceso de una biblioteca con varios títulos que sean aptos para nuestros hijos conforme a la edad que ellos tienen, que sean saludables. Cuando los niños son chiquitos y todavía ellos no han aprendido a leer, entonces es inspirador ver que esa lista de libros que tú has creado es una oportunidad para estar con tu hijo y junto con él leerle esos libros porque ellos los disfrutan. Si nosotros disfrutamos leyéndoselos, entonces ellos van a disfrutar ese tiempo compartido que a su vez ellos van a ir poniendo en su mente ese deseo, van a ir creciendo con ese deseo de también saberle, querer leer para ellos mismos empezar a leer. Entonces eso también pienso que es muy importante. Otra cosita por ahí dentro de agregar las primeras hojas es este que es la información personal, en este caso de mi hijo y también las tengo aquí agregadas. su nombre, varios datos que son personales y pues también voy marcando conforme yo voy avanzando de la asistencia cada día que él está en su clase, entonces lo voy marcando. También puedes incluir algunas otras páginas que tú pienses que sean interesantes o importantes. Yo también he añadido un calendario, un horario de las materias y también alguna observación o algo que yo he ido viendo. Cualquier cosa que yo veo en esa clase de ese día que quizás yo vi que él necesita más reforzamiento en cierta área o que se le presentó, se le hizo un poquito más complicado algo en específico, entonces me gusta marcarlo o incluso aquellas cosas que vi que ya las domina o que se le han hecho muy fáciles o que las disfrutó, entonces todo eso son parte de esas observaciones. Escriba cada tema en las pestañas separadoras de página. Entonces también estos separadores te van a ir ayudando para ir marcando cada materia y así puedas tú identificar cada materia y el progreso en cada una de ellas. Evaluaciones, registros de evaluaciones o si hago algo práctico en casa, alguna receta o algún experimento. Si es un experimento grande y no puedo meterlo en este protector, pues simplemente hacer un collage, tomar varias fotos como evidencia, imprimirlo y entonces ponerlo aquí en mi carpeta. Colócalos de una manera cronológica. Incluya ejemplos de proyectos de arte. Entonces si tú, por ejemplo, trabajaste con tu hijo alguna pinturita, puedes agrupar varios proyectos, tomar como te he dicho una foto, incluir esas fotos para que así el portafolio o la carpeta no se vaya a ver tan gordita, tan grande, para no aumentarla más. Entonces eso va a ayudar. Por último, incluye actividades extracurriculares. A lo mejor quizás tu hijo está en alguna obra de teatro o quizás está practicando algún deporte o también está estudiando algún instrumento. Entonces, pues incluye al igual fotografías de todo eso, carteleras, logros, todo aquello extra, ¿verdad? Que es en el cual tu hijo está participando, incluyelo. Y bueno, una vez que ya terminaste tu carpeta, ahora sí vas a tener ese portafolio educativo, ¿verdad? Y ya tienes un respaldo por si se llega a ocupar. Y aparte, pues seguro tú vas a sentirte también muy satisfecha. Esta carpeta representa todo tu esfuerzo, ¿verdad? Todas esas horas invertidas en ese proceso educativo con tu hijo, en tu casa. Todos esos recuerdos, todas esas vivencias. Entonces, sin duda alguna, y vas a querer conservar esa carpeta después de mucho tiempo. Todo esto viene siendo como una máquina del tiempo en forma de carpeta. Entonces, es una gran bendición. La gloria siempre para el Señor y por estos logros académicos. Y seguramente, pues tú también vas a sentirte muy satisfecha. Así es que, pues nada, simplemente a iniciar, a ir juntando todo lo que se necesita y pues ir empezando con tu portafolio de evidencia. Y bueno, espero que eso haya sido algo que te haya ayudado o que te pueda ayudar y toma siempre lo que a ti te funciona. Pues muchas gracias por tu tiempo y nos vemos.